Tal como se había anunciado, un grupo de diputadas y diputados presentaron oficialmente la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que señala que el mandatario ha comprometido gravemente el honor de la nación e infligido abiertamente la constitución y las leyes. El documento fue firmado por las y los diputados Marcelo Díaz, Félix González, Marcela Hernando, Tomás Hirsch, Juan Santana, Claudia Mix, Daniel Núñez, Emilia Nullado, Andrea Parra, Pamela Giles, Catalina Pérez, Karim Bianchi, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Silver, Pablo Vidal y Gonzalo Vinter. El livelo cuenta con dos capítulos acusatorios. El primero de ellos establece los argumentos que atribuyen al presidente haber infringido abiertamente la constitución y las leyes, detallando normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente. El segundo lo acusa de haber comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la presidencia de la república. Tras dar cuenta del documento en la sala, se eligieron por sorteo como integrantes de la comisión que analizará el livelo a las y los diputados Florcita Alarcón, Maya Fernández, Pepe Auch, Paulina Núñez y Virginia Troncoso. Lo que sigue ahora es notificar al presidente Piñera de la acusación en su contra. A partir de ese momento, el mandatario no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara. La norma también señala que después de la notificación en un plazo de 10 días, podrá presentar presencialmente o por escrito su defensa ante la comisión. A continuación, la instancia tendrá seis días para pronunciarse sobre la procedencia del livelo, tras lo cual será el turno de la sala de la Cámara de ocuparse de la acusación.